Me han estado pidiendo mucho que veamos Skyblock Rainbow Friends capítulo 2 Video de LocoCraft Ay no, va a ser con Sean, con el chimuelo de como entrenar a tu dragón Ya lo habíamos visto en anteriores episodios y no me gusta mucho su personalidad, está como tontito Saben bien, es un arándano Ay santo, no, no, no me comas, que rayos pasa, donde estoy Parecía sabroso, perdón creí que eras arándano ¿Un arándano? Claro que no Pues mira, Akira, si te vemos de espaldas tu cabeza es un arándano muy fresco Tengo una corona, soy el rey de los amigos Iris, oye eres del capítulo 2 Si, exacto, es Sean, del poderosísimo capítulo 2 Soy Sean, es un placer, soy el monstruo más grande del capítulo 2 Hasta ahorita me fijé que no tiene brazos No lo sería, pero soy adorable No, yo soy el monstruo más grande, que seas del capítulo 2, que rojo al fin terminó Alto, eso no es... ¿Qué personaje les gusta más? Ya porque Blue lo dijo, ¿cuál es mejor? ¿Cean o Azul? Porque los dos son más o menos del mismo tono ¿Cuál prefieren? Coméntenlo ¿Listo? ¿Puedo hacer esto? Hola ¿Su cara? Y Azul, el original, el primero En fin, podemos llevarnos bien, nuevo amigo Iris, tienes mucho por explicar Sí, seamos equipo Azul Pensé que rojo terminó el capítulo 2 ¿El capítulo 2? Algo pasó, Azul ¿Qué? Alguien encontró el botón secreto y convirtió todo nuestro capítulo 2 en cielo bloque Ala, ya dividieron el capítulo 2 en islas de Minecraft y ahora van a tener que ir a buscarlas y entrar, ¿no? ¿Lo ves? ¿Estás diciendo que volaron el capítulo 2 en cielo bloque y lo esparcieron? Puedes buscar el botón para revertirlo todo ¡Eh, eh! Mira, mira, ¿quién estaba escondido ahí? El, el púrpura Morado ¡Ah, verde! No, verde también Aquí cabían los dos Me encanta que sean como bebecitos con sus pañales ¡Mio! ¡Mio! Ya lo hablamos ¿Qué? ¡Oye, no! Son amigos, Iris Abajo, soy el rey, te ordeno que te sientes Bueno Listo Si se dan cuenta, son tres bebés y un cian adulto Primero, ¿dónde están los demás del capítulo 2? ¡Los animatrónicos! No sé dónde está Amarillo Debe estar cerca A ver, Amarillo, Amarillo puede volar, entonces él podría reunir el capítulo bien sencillo ¡Cóptero y vuela! ¡Así! ¡Así! ¡Esto es como el juego! ¡Pues! ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de luz? ¡Esperen! ¡Lo recuerdo! En el capítulo 1 debías reunir muchas cosas y llevarlas al centro Bueno, tenemos un bloque 1 ¡Oh, genial! ¿Ahora qué? En el capítulo 2 Para los que no sepan, el bloque que rompió ahí en los Skyblocks Es un bloque que va cambiando infinitamente Tú lo rompes y te sale tierra Y luego te sale madera Es aleatorio lo que te pueda llegar a tocar Y así es como van a llegar a las otras islas Hay que buscar la luz y traerla ¿Luz? ¿Tú sabes qué hacer? ¡Dinos qué! Sí Busquen la caja blanca Luego el faro Y si ven un gran azul en el cielo Entonces lo lograron ¿Caja blanca, luego el faro y luego azul en el cielo? ¿Qué son esas indicaciones? No entendí nada ¿Cuándo azul venga? ¡Ay, Dios! ¡Si aparece en esta pequeña isla! ¡Moriremos! ¡Los bombillos! Chicos, expandamos la isla Y cuando azul venga Podremos escondernos En armarios ¡Ventilas! Bueno ¿Pueda comer berenjena? Me quedé sin comida ¿Berenjena? No, no, no No es una berenjena Es morado No te puedes comer a ningún amigo iris ¿Tienes sandías? Sian, no vas a traicionarnos, ¿verdad? ¿Tú no eres el malo aquí? No, jamás los traicionaría Gracias Me da miedo En cualquier momento te descuidas Y Sian, ¡pum! ¡Am! Te mete un bocadote Reuniré mucha madera Para llegar a las islas Ver los bombillos Y tal vez jugar cacería Mira, aquí están las partes del mapa Esta es la parte del laser tag Que creo que aquí es donde Se esconde morado, ¿no? No me acuerdo mucho Oye, no quiero jugar contigo Porque cuando lo hago Es derrota al láser ¡Qué curioso! ¿Qué? Porque siempre pierdes No porque yo pierda Púrpura Construye hacia la cacería láser Veamos si funciona Verde Construye a las carreras iris Haz un buen camino Y Sian Y Sian, tú Siga haciendo cosas de Sian No te necesitamos Vigila a Azul Presiento que aparecerá pronto Tengo miedo La madera Estamos de vuelta Hemos trabajado muy duro Construimos el... ¡Hola! ¡Trabajaron durísimo! Acaban de expandir esto demasiado Casi lo que pudo ser el capítulo 2 Ojalá tuviera esquemas Ah... ¡Oye Sian! Iré por el primer bombillo Espero que funcione Y que Azul no aparezca Amarillo podría estar cerca En cualquier lugar Además, tenemos Sorteo a... Tienen muchísimos bloques Ya pueden llegar a cualquier lado Nos ayudará porque tenemos muchas cosas Como esto Pero el fragmento Creeper No será útil ¿Fragmento Creeper? ¿Eran semillas para sembrar Creepers? Una cama Una carpa Por si hace frío Ya saben Y hasta... ¡Un pingüino! ¡Mira verde! Tengo un carrito ¡Un pingüino! ¡Mira eso! ¡No! ¡No te comas al pingüino! ¡No! 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 ¡Queda prohibido! Sian No le toques al pingüino nada ¡No! ¡Déngalos! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡El cielo brilló! ¡Una señal de que Azul vendrá! ¡Iré por mi bomba! ¡Bombillo! ¡Falta poco! ¡Solo cuatro bloques! ¡Ah! ¡Tienen que ir por esas cositas! ¡Y lo tendré! ¡Luego será fácil por nuestra gran base! ¡Ah! ¡Hay uno bajo la base! ¡No lo vi! ¡Veamos si puedo llegar! ¡Otro bloque! ¡Azul! ¡Hola! ¡Hola Azul! ¡Hola! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Verde! ¡Me da miedo que estés brincando ahí al borde! ¡Te veo! ¡Ese ruido! ¡No me gusta! ¡Es muy extraño! ¡No! ¡Uy! ¡Uf! ¡Casi se le caía el bombillo! ¿Luego cómo lo recuperábamos? ¡Por poco se cae! ¡Pudo ser malo! ¡Bien! ¡El primer... ¡Bombillo! ¡Bien! ¡Tenemos! ¡Uno de seis! ¡Nos faltan cinco! ¡Ay Dios! ¡Creí que sería más grande! ¡Hay que reunir doce bombillos! ¿Estás loco? ¿Y la escalera? ¡Bien! ¿En dónde? ¡Oh! ¡No! ¡Ya llegó Blue! ¡Llegó su papá! ¡Le va a dar nalgadas! ¡Chicos! ¡Alerta roja! ¡Azul está en la cacería láser! ¡Está observando! ¡Ay Dios! ¡Ahora qué? ¡Estás en un árbol! ¡No estás ahí! ¿De qué estás hablando? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Verde atrás de ti! ¡Te van a papear! Sé que no ves Pero no retrocedas ¡Él! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Pero por qué? ¿Por qué Blue grande Es malo? ¡No entiendo! ¡Verde! ¡Corre! ¡Va por ti! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Me iré por aquí! ¡Oye! ¡Sean intentó empujarlo! Y la ignoró Lo la ignoró ¿Sean es hombre o es mujer? ¿Alguien sabe? Coméntenmelo Yo diría que es mujer, ¿no? ¡Sean! La verdad es sospechoso ¡Es un vaca sospechoso! ¡Deprisa! ¡Ayúdame! Toma la madera y tierra que puedas Y ve por los bombillos Hay que reunir todos los que podamos ¡Hay uno en el laberinto! ¡Azul! ¡Verde! Si no, va a estar más complicado Porque ahora tienen que reunir cinco Mientras los están persiguiendo ¡Tráelo! ¡Estoy perdido! ¿A dónde voy? Solo... Tú, tú solo corre, Verde Entreténlo ahí en el laberinto Tranquilo Nosotros nos encargamos del trabajo pesado ¡Haz que te siga en círculos! ¡Ay, Dios! ¡Debo ir por el bombillo! ¡Listo! ¡Algo de tierra para romper el bombillo! ¡Ah! ¡Puedes! ¡Lo tengo! ¡Azul! ¿Qué? ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Ay, no! ¡Verde! ¡Tenías un trabajo! ¡Nada más uno! ¡Qué era entretenerlo! ¿Cómo se te escapó? ¡Oh, cielos! ¡Verde! ¿Por qué? ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Me arrojó! ¿Lo tiró? ¿Y teníamos un bombillo? ¿Ahora qué va a pasar? ¡No! ¡Ah! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Mírala! ¡Quedó atrapado! ¡Es cierto! ¡Es brillante! ¡Romperé la tierra para que no vuelva! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tatrara! ¡Ideas geniales! ¡Azul 1! ¡Ja, ja! ¡Bien, azul! ¡Yo! ¡No! ¡No puedes! ¡Quédate ahí! ¡Tienes prohibido subir! Oye, al final este fail terminó siendo muy eficaz! ¡Ja, ja! ¡Valió la pena que nos muriéramos! ¡Lo atrapamos! ¡Oh! ¡Ese ruido! ¡Corre, Púrpura! ¡Oye! ¡Azul! ¿Has visto a mi mariquita? ¡La extraño! ¡Aquí no hay! ¡No, Sian! ¡No hemos visto tus insectos! ¡Mariquitas! ¡Creo que no están en Minecraft, Sian! ¡Tendrás que... ¡Quiero a mi mariquita! ¿Qué es eso? ¿Una mariquita? Una manzana Podría decirle que es una mariquita Tal vez tiene hambre ¿Acaso nos comerá? ¡Cielos! ¡No parece! ¡Señor! ¡Asian! ¡Tengo una mariquita! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ruja! ¡Brillante! ¡Parece una mariquita! ¡Bien! ¡Iré por más bombillas! ¡Deprisa! ¡Uf! Es que faltan... Faltan muchísimas No sé si se dieron cuenta Pero no van a ser seis ¡Van a ser doce! ¡Más o siempre se caen! ¡Me asustan! ¡Tengo seis! ¡Púrpura me ayuda! ¡Azul sigue ahí! ¡Vamos a ganar esta noche! ¡Y en la noche! A ver, eso está muy tranquilo Nada nos puede matar Tenemos muchos bloques Nada más yendo tranquilos Los solucionamos ¡Dos! ¡Verdad! Y bueno, además de que en el inventario Había dicho que ya teníamos seis Más las dos que tenemos, ocho ¿Parece o no? Creo que es un nuevo personaje Verde y azul están al inicio Creo que sí Última bombilla Ah, sí No puede haber una abajo No, es otra cosa Bien, la séptima bombilla Debe faltar poco ¡Azul! ¡Azul! ¡Necesito ayuda! ¡Cielos! ¡No! Ahora apareció verde grande ¡Cielos! ¡Ay, Dios! ¡Es ciego! ¡No! 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 ¡Deja de golpearlo! ¡Ay! ¡Púrpura! ¡Como cuántas bombillas tienes! Yo coloqué dos ¿Dos? Bien, yo tengo siete Ok, tenemos siete más dos Eh, ocho, nueve más dos ¡Once! ¡Nos falta una! Ok, vamos a separarlas ¡Listo! Va una, otra ¡Ajá! ¡Azul! ¡Tres! ¡Cuidado! ¡Dévenido al lugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero ponlas! ¡Pero ponlas todas! ¡Ah! ¡No! ¡Déjalo! Y azul se acaba de mover de posición ¡Vean a la izquierda! ¡Como apareció él ahí! ¡Quédate quieto! ¡Es ciego! ¡Iré por debajo! ¡Ajá! ¡Quédate quieto! ¡No te muevas! ¡Green es ciego! Él solamente se mueve Buscándote Pero si no te mueves No sabe dónde estás ¡Bien! ¡Peleas con verde! ¡No sé cómo sigues vivo! ¡Te vio matarte de un golpe! ¡Bien! ¡Aléjalo! ¡Acomodaré las bombillas! ¡Ya no me quedan más! Ok, no le quedan más Y sobraron Uno, dos, tres, cuatro espacios ¡Ay, no! ¡Están ahí! ¡Es un bug! ¡Nos faltan tres! ¡Cuatro más! ¡Verde! ¿Tienes bombillos? ¡Sí! ¡No te asustes! ¡Pero azul volvió! ¡Y me ha estado persiguiendo! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿En serio? ¡Ah, es él! Ok, ¡oh! ¡Nos soltó cuatro! ¡Las que faltaban! ¡Ah, en medio! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Cuatro! ¡Tengo cuatro! ¡Las separaré! ¡Es verdad! ¡Ponlas, ponlas rápido! ¡Ponlas! ¡Lo distraeré! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ay, Dios! ¡Toma! ¡Oh! ¡Azul viene! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vienen de todos lados! ¡Porciera! ¡Verde me atrapará! ¡Toma esto! ¡La bombilla! ¡Sigue flotando ahí! ¡Ponla! 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 ¡Tengo dos separadas! ¡Sí! ¡Una! ¡Listo! ¡Ya! ¡Arreglado! ¡Listo! ¡Oh! ¡Algo pasa! ¡Chicos! ¡Azul! ¡Cielos! ¿Qué haces? ¡Hola! Por... Eh, eh, eh... Acaba de aparecer ahora en el mapa de verdad Justo iba a preguntar que dónde estaba morado Él apareció nada más una vez y luego ya no lo vimos ¡Azul! ¡Sal de la oficina! ¿Qué diablos pasó? ¡Chicos! ¡No arruinarás el estreno del capítulo 2, Azul! ¡No! ¡Toma el sueño! ¡Estaba en cielo bloque y arruinamos el capítulo 2! ¡Estaba... ¡Estaba dormido! ¡Todo fue un sueño! ¡Se dividió en islas! ¡Sian estaba ahí! ¡Suena genial! Podría usarlo en el capítulo 3 ¡Ah! ¡Azul! ¿Qué? ¡Esta es la inauguración del capítulo 2! ¡Naja! ¡No puedo creer que esto vaya a terminar de esta manera! ¡Que todo era un sueño! ¡Y estaban a punto de abrir el capítulo 2 en Minecraft! ¡Finalmente saldrán los nuevos colores! ¿Quieren verlos? ¡Oh! ¡Qué emoción! A ver, Red. Enseña los nuevos colores. Hay que ver al Sian que ya habíamos visto. ¡Sí! 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 ¿Quién más? ¡Sí! ¿Quién más? ¿Por qué? ¿Por qué verde es de color negro? ¿Alguien? Eh... Contexto. ¡Más! ¡Ah! Ahora, ahora lo verán. ¡Naranja! ¡Naranja, ¿verdad? ¡Oh! ¡Miren! ¿Quién es? Esto es como de otro multiverso, ¿no? Porque este no es Sian. Este es azul. No tiene el color que debería ser. Y también green. Está del mismo color que el green bebé de color negro. ¡Miren! ¡Es Sian! ¡Luce tan genial! ¡Es Sian! ¡No parece el color Sian! ¡Parece más azul! Versión robot de Sian, ¿verdad? ¡Oh! ¡Sí! Es un animatrónico. ¡Porque este soy yo! ¡Espera! Creí que el capítulo 2 iba a ser más grande que esto. ¡Sí! ¡Qué onda! ¡Esta es la recepción! Luego sigue. ¿Te imaginas que esto sea un sueño? Adentro de un sueño. Eso es la fila. ¡Miren! Porque esto, 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 ¿sabes? Sabemos que esto no es la realidad porque no tienen los colores que deberían de ser. ¡Esto de aquí es la entrada del capítulo 2! ¡Te engañé, azul! ¡Es un par! Y tampoco esto es el capítulo 2. ¡Qué de diversiones! ¡Oh! ¿Este castillo es para mí? ¿Para relajarme? Bueno, la gente podrá comprar botellas de agua de un dólar. Recibiré a la gente y a los intrusos que vengan de aquí. Tengo una pregunta. Disculpen. ¿Qué pasa? ¿Y mi castillo? ¿Me dan uno? No. Soy el rey. Verde, ¿podrías traerme una gaseosa de la cocina? Ve a la izquierda, derecha, izquierda. ¿Hay una cocina? Ah, sí, por aquí. No hay cocina. ¿No hay cocina? Sí, sí hay cocina. Tienen una allá al lado. ¡A muerte! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No vi esa puerta! Rojo, atrás. Haré los honores. ¡Uf! Abriré la puerta al capítulo. ¡Ah! O sea, todavía no era el capítulo 2. Todavía les faltaba. ¡Ah! ¡No! ¡Perdón! ¡Ay, muy bien! ¡Estoy listo! ¡Vamos a mundo raro! ¡Woo! ¡Vean el nuevo color! ¡Ah! Mira, ahora sí. Apenas estaba adentrando. El otro era el capítulo 1. Me había confundido. Y listo. Llegaron. ¡No! ¿Cómo continuará el Thursday en jueves? ¡Pero si ayer fue jueves! Vamos a tener que esperar una semana para ver cómo va a ser el capítulo en Minecraft. ¡No!